Buenos días, tengo pues el placer probablemente de presentar la parte más, la parte de taquillera en medicina nuclear ahora y es la sesión de teragnóstico. Para llevar a cabo esta sesión, pues entonces quiero simplemente lo que ya saben todos, estamos hablando de un módulo en el que se va a tratar imágenes con capacidad de hacer un diagnóstico muy específico y con el manejo de la misma molécula hacer una terapia dirigida, lo que nos coloca a los médicos nucleares lejos en la baraja terapéutica para los pacientes. Eso nos da una gran ventaja que probablemente todavía no somos tan conscientes, pero creo que abre el camino más bonito y más productivo de la medicina nuclear. En este módulo vamos a tratar tumores neuroendocrinos y cáncer de próstata que es lo que ya estamos haciendo de manera rutinaria. Para tal efecto, voy a invitar a nuestros conferencistas que pasen aquí, bueno, los voy a presentar aquí y los va a pasar el doctor Horacio Amaral, por favor. El doctor Amaral es máster de ciencias en medicina nuclear de la Universidad de Londres, médico nuclear de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Consiguió la certificación del Consejo Iberoamericano de Medicina Nuclear y Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear. Fellow del Organismo Internacional de Energía Atómica en Aplicaciones Médicas de los Radiosótopos en el Hospital de Hammersmith, Universidad de Londres. Fue el director médico del Centro de Medicina Nuclear, Fundación Arturo López Pérez, fundador y director del Centro de Medicina Nuclear y PST Positron Med, fundador y presidente del directorio de Positron Pharma, ex presidente en dos periodos y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Nuclear, miembro emérito de la Sociedad Americana de Medicina Nuclear, miembro emérito de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, ex vicepresidente de Alasvin, ex presidente de la Federación Mundial de Medicina Nuclear y Biología Molecular, presidente del VIII Congreso Mundial de Medicina Nuclear, con múltiples publicaciones en revistas de su especialidad, presentaciones en congresos internacionales, conferencias y diversas actividades académicas y en muchas misiones como experto del Organismo Internacional de Energía Atómica, cofundador de la Revista Mundial de Medicina Nuclear y miembro del comité editorial de varias revistas científicas. Doctora Maral, es un honor para nosotros el tenerlo aquí en este debate. Nuestro segundo invitado, el doctor Parta Kouturi, es médico nuclear de la India, doctor Kouturi, por favor nos acompaña, experto en oncología nuclear del Hospital San Vicente Sidney, Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, con experiencia de más de 25 años en oncología nuclear, jefe de medicina nuclear del Instituto de Cáncer y Centro de Investigación Rajiv Gandhi en Nueva Delhi, India, conferencista internacional en el Reino Unido, Rumania, Austria, Suráfrica, América Latina y Asia, experto del Organismo Internacional de Energía Atómica, con múltiples premios a investigadores en el Congreso Mundial de Cáncer, premio a investigadores jóvenes de Asia y Oceanía, mejor investigador del Instituto Rajiv Gandhi, premio BRIN SK conmemorativo Masundar de la Sociedad India de Medicina Nuclear, doctor SK Charma Ovation de la Asociación de Médicos de Medicina Nuclear de India, ganador del mejor artículo del Lancet de Asia del 2007, con múltiples publicaciones enfocadas en cáncer de tiroides, cáncer de próstata, cáncer de mama y tumores neuroendocrinos. Es miembro de la Sociedad Americana de Medicina Nuclear, de la Sociedad Nuclear de la India, de la Asociación de Médicos de Medicina Nuclear de la India, miembro de la Sociedad de Imágenes Oncológicas de la India, expresidente de la Asociación Mundial de Terapia Molecular y Radiofarmacéutica, WIRM, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Medicina Nuclear y Biología de Asia y Oceanía, miembro del Comité Científico en el V Congreso Mundial de Teragnóstico en Jeju, Corea, comisionado del Comité Organizador en el XIII Congreso de Medicina Nuclear y Biología Molecular de Asia y Oceanía en Shanghai, China. Doctor Parta, namaste, es un placer estar con ustedes aquí, por compartir su gran experiencia en este campo. Gracias. Nuestro siguiente invitado, el doctor Juliano Cerci, doctor Cerci. El doctor Cerci es jefe del servicio de PET-CT de Cuanta, Diagnóstico y Terapia de Curitiba Brasil, presidente del Consejo Asesor de la Sociedad Brasileña de Medicina Nuclear, expresidente de ALASBIM, presidente de la Sociedad Brasileña de Medicina Nuclear, con múltiples publicaciones en revistas científicas, conferencista nacional e internacional y experto del Organismo Internacional de Energía Atómica. Doctor Cerci, es un placer y un honor también tenerlo con nosotros. Entonces, para hablar del tiempo, lo que vamos a tener es una revisión basada en la experiencia de nuestros tres expertos. Va a haber una presentación más o menos de diez minutos de cada una de la experiencia en su centro y posteriormente una serie de preguntas que tenemos preformuladas, que ellos van a contestar, pues, basados en su conocimiento para finalmente tener una preguntas del público. Invito entonces al doctor Amaral para hablar de su experiencia en tumores neuroendocrinos. Bueno, muy buenos días. Es realmente un agrado máximo poder estar con ustedes, compartir, darle las gracias a los organizadores y de manera muy especial a mi amiga y colega y conocedora de muchos años en nuestra historia de la medicina nuclear, Patricia Bernales. Bueno, vamos a partir esta charla que me ha sido muy difícil concentrar en tan poco tiempo las distintas experiencias, así que espero que este formato sea útil donde el conversatorio parece ser el punto más importante, porque buena parte de los conceptos generales son conocidos por la audiencia y no vale mucho la pena insistir en ello. Bueno, quería partir dando una especie de reconocimiento y agradecimiento a quienes nos permitieron en Chile poder incorporar esta nueva tecnología y comenzamos con el uso de lutecio 177 en tumores neuroendocrinos. Gracias. Aquí tenemos la historia en el año 2003, que fue nuestro primer paciente que tratamos de un tumor neuroendocrino. Bueno, mi amigo de entonces, Giovanni Paganelli, yo le enviaba a los pacientes al Instituto Oncológico de Milán cuando un día generosamente me dice ¿por qué me mandas tus pacientes acá si los puedes hacer en Chile? Es que no sé hacerlo. Bueno, yo voy y te enseño. Júntame unos pacientes y así lo hicimos y ahí partimos esto en el año 2003. También ahí está Cecilia Gil, que es una de nuestras radioquímicas, que fue el alquinaje también a Marcos Quinón, que era quien trabajaba en el Instituto Oncológico de Milán, del Instituto Oncológico de Milán, quien enseñó toda la parte de la marcación y el diseño de la molécula. También un reconocimiento muy especial a mi gran amigo Frank Resch, profesor de la Universidad de Mainz, que también ha colaborado en múltiples trabajos nuestros. Y también al profesor Richard Baum, quien ha sido un permanente asesor, consejero, y nos ha permitido no solo instaurar estos radiofármacos, sino que varios otros más fuera de neuroendocrino y próstata. Bueno, la incidencia de los tumores neuroendocrinos, si bien es baja, ha ido claramente aumentando, pero lo más importante es que la prevalencia es muy alta porque es un tumor que tiene una epidemiología distinta a lo habitual que permanece los pacientes libres de enfermedad por un tiempo largo. Por lo tanto, la prevalencia de los tumores neuroendocrinos es muy alta y está realmente subestimada. Esta diapositiva, que es antigua, creo que me permite demostrar, esta es en una paciente con un tumor neuroendocrino, que presenta, creo que esta es una imagen que nos permite ver que realmente la dosis de radiación que estamos generando es tan alta como, en este caso, una paciente que tiene una metástasis en el cráneo, en la calota, en la calota, y que tiene un foquito más pequeño, son dos focos más adelante, otros más hacia frontal, y miren lo que ocurre con el cabello. Se produce una alopecia areata que nos indica que la dosis de radiación que está recibiendo esta paciente es suficientemente alta y muy localizada, y también vemos que la segunda lesión tiene, si bien es más pequeña, pero creo que esta es una imagen que a mí me ha impresionado y que demuestra realmente la eficiencia de la terapia en cada uno de los puntos focales, y con la gran ventaja de respetar las áreas. Ya, otra de las grandes ventajas, viendo el concepto resist, como la terapia o las imágenes secuenciales, nos muestran prácticamente muy pocos cambios en este tumor, en la imagen DCT, sin embargo, la imagen del PET de control muestra una clara reducción, indicando que el concepto resist es mucho más importante en el PET que en los estudios radiológicos. Este voy a presentar un caso que para nosotros no es uno, sino que hay otros similares. Es que esta es una terapia que realmente cura en el largo tiempo. Esta es una chiquilla, una niña interna de medicina, que aparece con un tumor neuroendocrino metastásico en el hígado. Era un carcinoma, y esta, después de varios ciclos, logramos controlar todas las metástasis, salvo una, que se hacía resistente a la terapia, pero se redujo el SV en un 51%, pero permanecía este nódulo. Esta paciente se le realizó una hepatectomía parcial hace más de 10 años y sigue hoy día con gastrinas completamente normales, ha tenido dos hijos en el intertanto, y nos demuestra que también esta técnica puede actuar como una neoadjuvancia. En este caso, esta lesión única, rebelde a terapia, pudo ser estilpada quirúrgicamente. Estas son las curvas que no voy a entrar en detalle, pero actualmente lleva, es decir, está completamente negativo todos sus estudios. Bueno, ustedes probablemente todos conocen el estudio NETER, que fue muy importante en el desarrollo de la terapia, que aquí hay un estudio comparativo serio e importante entre el rendimiento de la terapia con lutecio y el rendimiento de la terapia con el sandostatín o el oxiótido 60 miligramos, y estas son las tasas de sobrevida claramente distintas, con 8.4 meses en el LAR, y en el momento del estudio el de lutecio todavía no se lograba. Aquí hay antecedentes clínicos de nuestros pacientes, son datos propios, en que también nos muestra que tenemos pacientes separados, en este caso, por dos grupos, pacientes que recibieron menos de 600 milicuris en azul y los que han recibido sobre 600, y también claramente se ve la eficiencia de la cantidad de terapia administrada en el caso de la sobrevida. Esto es más o menos lo mismo, tenemos en nuestra casuística una supervivencia media de 77 meses, que es absolutamente comparable con los datos presentados en las múltiples papers que hay al respecto. Aquí vemos de nuevo un paciente que está lleno múltiples de metástasis y con curación completa. Desde el punto de vista económico, si consideramos el octriótido con indio para hacer los exámenes cuando no se cuenta con un PET, el costo es superior al que usamos que son las alternativas del lutecio. Y aquí tengo un estudio de costo en el caso local nuestro en Chile, en que si consideramos sunitinib, afinitor y sandostatín lar como los estándares para la quimioterapia, el tiempo medio de progresión de enfermedad en los casos aquí son 11 meses, 10 meses, 14 meses, el costo mensual de estos son 8.300 dólares por mes y su uso es indefinido hasta demostrar que no hay respuesta o ya no es necesario continuar. Lo mismo con afinitor y sandostatín. Y el lutecio tiene un costo en Chile de 6.700 dólares con una sobrevida que en este caso, en esta publicación de Kiekepom, fue de 40 meses, pero solamente administrando 4 o 6 dosis y obteniendo los resultados que nosotros conocemos. Esto significa que es mucho más barato utilizar lutecio cuando esté indicado que las alternativas. Bueno, en general, conceptos que también ya son conocidos, la terapia con péptidos radioactivos es una terapia ya más que promisoria, definitivamente instalada en el armamentario médico oncológico. Hay tratamientos con lutecio y las terapias combinadas son algo que está en estudio y realmente hubo alguna esperanza del uso de radiosensibilizadores, pero esto no se ha logrado confirmar. confirmar. Bueno, esto me lo voy a, en beneficio del tiempo, lo voy a saltar, pero demuestra básicamente que cuando tenemos terapias más agresivas, las curvas de sobrevida son mayores. Esta curva es con menos de 600 milicuríes, esta con más, en entre hombres y mujeres no hay mayor diferencia en la respuesta. Una novedad que tenemos, que es, hemos incorporado como alternativa al uso del galio 68 para las imágenes de PET-CT, él, un nuevo radiofármaco que nos permite marcar con Fluor 18, que es el Alpha Not Octetide, y que nos muestra imágenes que son de bastante, no mejor calidad, pero con una gran, gran importancia que es la logística. Es muy distinto tener imágenes de galio, que todos ustedes aquí saben lo difícil que es conseguir, el generador tiene una baja producción, normalmente nos permite hacer 3, 4 estudios en un día, y con 68 minutos de vida media no nos permite entregar o disponer de galio en lugares que están alejados, incluso prácticamente el galio es para la propia ciudad donde se está produciendo. Este Alpha, el Alpha con Fluor, nos presenta, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio comparativo en varios pacientes voluntarios que se sometieron a ambos exámenes, y ustedes ven que la calidad de la imagen del galio por resolución en el mismo paciente, esto es considerablemente más nítido de mejor resolución, menos retención hepática, también hay menos retención renal, y creo que es una gran ventaja que nosotros estamos en el trabajo de poder informar a nuestros médicos referentes para que cambiemos, hagamos este switch que siempre, como todos ustedes saben, es un problema, nos pasó con el fluorcolina, etcétera, etcétera, básicamente las condiciones superiores son logística y calidad de la imagen, y además, bueno, aquí hay datos en estos mismos grupos, y bueno, aquí hay otro estudio de cuerpo entero con ambos fármacos, y vemos lo mismo que ya les he explicado, que la calidad de la imagen es superior. hay una publicación japonesa que demuestra las ventajas de estos, que no voy a echar en esos detalles, pero lo valida. La próxima, son los mismos datos de esta publicación próxima, ahí están las dos imágenes también comparativas de Galio y Alphanot, nota, próxima, y su distribución, su biodistribución en que tenemos en gris la imagen del Alf, y siempre vamos a tener ventajas de que hay menor captación en órganos no blanco, y siempre una mejor captación tumoral. La próxima, por favor. Eso, mientras tanto, es mi presentación que es lo que estamos haciendo hoy día. Disculpen por todo este entuerto aquí con la presentación, pero una vez más, muchas gracias. las a a a a Gracias por ver el video.